Estamos de retorno con las informaciones, nos trasladamos ahora a esta foto. Si hablamos del servicio de agua potable, se garantiza de acuerdo al último informe que ha sido emitido por las autoridades en este departamento. El gobierno nacional financiará en un 100% el estudio de diseño público para la implementación de una presa en la zona de Paranturí con la finalidad de contar con el suministro de agua los próximos 30 años. Y esto de Paranturí, hermanos y hermanas, lo estamos haciendo porque es un trabajo compartido. La alcaldía con los técnicos, la gobernación con los técnicos, la universidad con los técnicos, la sociedad de ingenieros con sus técnicos, nuestro hermano ministro con sus técnicos han logrado este financiamiento para este estudio de diseño final. Y después será la construcción, después será el agua para Potosí. Y eso hay que trabajarlo, y eso hay que impulsarlo. En eso tenemos que ir trabajando. Aprovechar algunos recursos hídricos que están cerca acá de la ciudad de Potosí y que tienen una alta potencialidad para poder beneficiar y cubrir nuestras demandas de agua, no solamente potable para la ciudad de Potosí, sino otras demandas necesarias para un desarrollo integral de nuestro departamento. Estamos financiando al 100% de elaboración de este estudio de preinversión. Estamos hablando de 11.5 millones de bolivianos que está aportando el gobierno nacional para este estudio. Este estudio de diseño técnico de preinversión, denominado implementación del proyecto multipropósito Paranturí. Para eso se ha hecho una licitación, una convocatoria pública internacional. Nosotros contamos con el apoyo y el financiamiento de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos 11.5 millones de bolivianos corresponden a unos recursos, a unos fondos de preinversión que el gobierno nacional está movilizando mediante un crédito con el WIT, para justamente promover proyectos de desarrollo y estratégicos para el conjunto de la población boliviana. Y estos son los recursos que hemos priorizado al 100% para financiar este proyecto de Paranturí.